¡Hola mis amigos! Bienvenidos a Mirancito. Vamos a escuchar cómo Panameño se cree superior a México, pero Hondureño le tapa la boca diciendo que sí se vale la pena soñar. Bueno chicos, mañana inicia el Final Four de la Liga de Naciones con Kaká y se dará el duelo tan esperado México vs Panamá. Vamos a reaccionar a un pequeño fragmento del canal de Feizal, todos los créditos para el canal Feizal. En esta entrevista a un periodista panameño, donde el panameño dice que los jugadores de Panamá son mucho mejor que la selección mexicana y se atreve a decir que esta selección de México es la peor de toda la historia y que los panameños están preparados para ganar el partido. Sin más que decir, escuchemos. Vamos a hablar ahorita más tarde, pero hay mucha ilusión, mucha expectativa de este partido. A mi parecer, creíamos que en la Copa de Oro era el momento de que Panamá daba ese golpe sobre la mesa contra México, pero ahora es aún más. Creo que hay más motivos para pensar que Panamá le puede ganar a México y llegar a su primera final en la Liga de Naciones. Bueno, Jan, la final contra México fue apretada, fue un duro golpe, pero tan lejos no estuvieron tampoco. Claro. Sí, sí, y al final se termina perdiendo por un error en defensa, y creo que la defensa ha mejorado mucho con la llegada de José Córdoba. En ese entonces, recordemos que él estaba lesionado, se recuperó casualmente para esta Liga de Naciones que empezó jugando contra Martinica y ahí se ha adueñado la titular. Así que creo que en defensa hay un buen porte de jugadores que quizá no vaya a pesar tanto de que tú estés enfrentándote a un Julián Quiñones, a un Henry Martín, a un Santi Jiménez, guardando cada proporción, claro. Bueno, ese es el tema. Esa selección de México jugó, no con su equipo estelar, vamos a decirlo. Sí, sí, claro. Yo creo que México no vive, en cuanto a nombre se refiere, no vive su mejor momento posible de la historia. De hecho, yo creo que es de los peorcitos momentos que he visto en selecciones de México en cuanto a jerarquía se refiere en los últimos años. Pero se podría decir que México te ganó como un equipo eterno, ¿verdad? Así que no es que quiera menospreciar, ni mucho menos a la selección de Panamá, que tanto me gusta. Lo que te quiero decir es que a veces a México le alcanza incluso para ganarnos a selecciones centroamericanas que andamos en buen momento y aún así nos cuestan, ¿me entiendes? Digo, igual la selección de México, sabemos, tú bien lo dices, no tenía su primer equipo, pero tampoco es que la selección de México atraviese un buen momento porque ese partido contra Honduras te dice mucho, que Honduras empezó ganando 2 a 0 en la serie y luego México sufriendo y llegando al minuto 90, que hubo mucha polémica en ese partido, pues se termina llevando la serie. Pero en los últimos años esa distancia se ha reducido de gran manera y clara muestra de ello es el historial. Si tú te pones a ver los últimos cuatro partidos entre Panamá y México, si bien es cierto le favorece a México la distancia mínima, 1 por 0, 1 por 1. Entonces, no sé si es que México, como tú dijiste, está pasando por un buen momento de que está bajando o que al igual se ha encontrado con otros países que están subiendo su nivel. Hablando de eso, porque mencionaste el partido contra Honduras, el partido contra Honduras te genera algo, viendo cómo se dio la serie entre Honduras y México, en Panamá, decime vos la sensación que estás teniendo, decime vos sin cassette, decime realmente lo que estás pensando. Sí, te reís porque yo te conozco. Decime, ¿qué piensa en este momento el panameño promedio, el panameño de a pie, que sale a trabajar pero que está con la mente pensando en ese partido? ¿Qué sensación tiene el periodismo de Panamá? ¿Se le puede ganar a México o es más que todo una exigencia que ustedes se han puesto como un reto, pero no como una obligación? ¿Cómo se ve este partido? Mira, en un principio, como mencionamos, lo de Honduras, creo que por lo menos en las últimas semanas y en los últimos días, que ha sido bastante expectativa, nadie recuerda que México viene de sufrir contra Honduras acá, porque al final terminan siendo rivales distintos. Honduras le puede hacer un partidazo a México, así como Jamaica le hace partidazos a México, como Trinidad y todo le hace partidazos a México, pero cuando se enfrenta contra Panamá es algo distinto, porque México, hay que decirlo, es una dura realidad, pero México en parte le tiene la medida a Panamá, más allá de lo que mencioné de que se han recortado distancias, México siempre por resultados, si te pones a ver los resultados, México todavía sigue siendo superior a Panamá, entonces no es que tengamos como en referencia ese partido contra Honduras, sino llegar el jueves y jugar nuestro fútbol, y por el tema de las expectativas, de lo que se tiene en la prensa, por lo menos nosotros en el canal y en lo que hemos hablado en las últimas semanas, vemos con mucha expectativa este partido y con mucha ilusión de que se puede clasificar a la final, y también es un tema emocional por lo de Matador Tejada, porque recientemente, no sé si sabes, el padre Tomás Cristian se murió, también la madre de César Blackman, que es uno de los convocados, también murió, entonces creemos que el equipo tiene como, no esa obligación, pero esa tarea de llevarle un momento emotivo, un momento feliz a Tomás Cristian, a Blackman y a todo Panamá por lo de Tejada. Bueno, pueden ser también, el fútbol tiene estas cosas, el otro día Celso Borges se retiró, y él comentaba que por haber jugado en la selección de Costa Rica, se había perdido boda, se había perdido el crecimiento de su abuelo, pero este tipo de cosas que son parte del oficio, porque Tomás Cristian sin ahorita, por más que haya fallecido su padre, que en paz descanse, él no se puede mover de la concentración con Panamá, o sea, te vas a... Le dieron la opción, le dieron la opción de que si se quería quedar, y él como un profesional fue al partido, porque sabe lo importante que es el partido. Claro, imagínate Panamá sin Cristian, es justo para este juego, ¿verdad? Y lo de Matador Tejada también, es un factor motivacional, digamos, dejémoslo así, es un factor motivación, que vamos a ver si los jugadores panameños lo pueden canalizar en su favor. Hablemos del fútbol, hablemos del fútbol, de México, ¿qué sabes? ¿Has visto la convocatoria de México? Bueno chicos, como ya escuchamos, los panameños están muy agresivos con sus comentarios, así es que la selección de México no puede darse el lujo de perder contra Panamá en esta semifinal de la Liga de Naciones. Sigamos escuchando. Pero no venía en ritmo, no tenía muchos minutos de juego, y bueno, la de Tor Herrera que sí no se ha recuperado. Vi que en la prensa mexicana también tiene una duda grande en su delantera, porque Santiago Jiménez, a pesar de que en Países Bajos la rompe, cuando llega a la selección, sí ha dejado como que a deber. Entonces también está la opción de Quiñones, que viene en etapa de adaptación, también Henry Martín, entonces he visto como que en la prensa mexicana hay una duda en esa posición, y en el arco también con Ochoa o Malagón. Estoy viendo la lista de México, porteros, Memo Ochoa, Luis Malagón, Julio González, Salernitana, América Puma, ¿verdad? Diciendo los equipos, defensa, César Montes, Almería, Johan Vásquez, Génova, a este lo sigo mucho porque yo soy calcholover, juega bien en el Génova, Johan Vásquez, hizo goles otro día también, Israel Reyes, América, Jesús Orozco, Chivas, Jorge Sánchez, Porto, a Jorge Sánchez no le ha ido bien en el Porto, Julián Araujo, Las Palmas, Jesús Gallardo, Rayados, Gerardo Arteaga, Rayados, Mediocampistas, Edson Álvarez, Huesham, Luis Romo, Monterrey, Luis Chávez, Dinamo de Moscú, Carlos Rodríguez, Cruz Azul, Eric Sánchez, Pachuca, Roberto Alvarado, Chivas, y delanteros, Julián Antuna, Cruz Azul, Julián Quiñones, América, Gran Jugador Quiñones, Orbelín Pineda, Alca de Atenas, Yvinozano PSB, Henry Martin América, y Santi Jiménez Feyenoord. Es lo que te decía de la lista de México, que obviamente yo siempre voy a respetar a México, ¿verdad? México es México, pero dentro de CONCACAF. Pero la verdad es que yo creo que esta es la peor lista en cuanto a nombre. No se ve tan fuerte como antes, sí, sí, claro. En cuanto a nombres y jerarquía individual, yo creo que nunca vi una lista de jugadores mexicanos tan poco conocidos. Aquí hay jugadores mexicanos que no sabemos, el que no es, obviamente yo sí sé quién son, pero el que no está muy empapado no sabe quién es, quiénes son. Y en la semana yo mencionaba algo que guardando las diferencias y proporciones de las ligas y competiciones en lo que juega cada jugador, que a mi parecer individualmente, jugador por jugador, los panameños llevan en mejor actualidad que los mexicanos, porque si la mayoría, se puede decir muchos de ellos juegan en las mejores o digamos que las mejores ligas de Europa, si guardamos las proporciones de CONCACAF, digamos que es lo que puede optar un jugador de CONCACAF, jugar donde ellos están jugando, pero ya no están siendo protagonistas como antes, no están, no se habla mucho de Son Álvarez, no se habla de que si Memo Choa hizo no sé cuántas atajadas, Johan Vásquez está siendo titular con Genoa, pero el que no lo sigue, como bien tú dices, no escucha mucho de Johan Vásquez, entonces individualmente me parece que el nivel de los panameños, digamos que llegan en un nivel superior individualmente al de los mexicanos. O sea, sacando a, yo te saco de ese costal a Santi Jiménez, por supuesto de gran actualidad, pero más debido al respeto a México, es que yo vi listas mexicanas donde estaba Rafa Márquez, donde estaba Pavel Pardo, donde estaba Andrés Guardado, yo vi listas mexicanas con muchísimo más jerarquía que estos, muchísimos más jugadores que vos sabías quiénes eran y cuál era su peso, donde estaba Andrés Guardado, yo vi listas mexicanas con muchísimo más jerarquía que estos, muchísimos más jugadores que vos sabías quiénes eran y cuál era su peso, específico internacionalmente hablando. Quizás una ventaja que podría tener Panamá en su favor es que esta es una selección mexicana que sigue en construcción, este es un equipo construyéndose, no es un equipo ya hecho, entonces tal vez de ahí puedes soñar con algo. Yo sigo creyendo que México es favorito, que México tiene más posibilidades de ganar y más argumentos para ganar que Panamá, porque encima de eso va a jugar en un estadio repleto de mexicanos, por un montón de razones. Pero, alguna chance hay de soñar, si Panamá está en su día, si no cometen errores puntuales, errores infantiles, yo creo que Panamá, sin tener favoritismo, yo creo que Panamá puede soñar. ¿Coincidís? Sí, sí puede soñar y me parece que es más por el trabajo que ha hecho Christian Sen, a mi parecer el funcionamiento en sí de Panamá es mejor que el de México, pero México tiene algo de que a pesar de que lo que mencioné, de que sus jugadores pueden no estar en un buen nivel individualmente, puede pesar la experiencia de ellos y que ellos se están fogeando día a día con jugadores de las mejores ligas de Europa, y que es lo que pasó en la Copa de Oro. México no fue superior en la final de la Copa de Oro, pero llegó Santi Jiménez y porque él se está acodiando allá en Países Bajos, él llega y con una individualidad, con una genialidad se crea y se arma el gol él solo. Ese gol es producto para mí de dos cosas, primero de la calidad de un jugador que está en un gran momento en Europa como Santi Jiménez y después también de que había entrado de cambio, estaba fresco Santi Jiménez, mientras que Cummings había estado corriendo todo el partido, pobre Cummings, un señor de treinta y pico de años corriendo contra un muchacho de veintipico, que encima el muchacho acaba de entrar, ¿verdad? A eso quería ir también, Jan, yo creo que siempre es más conveniente para una selección como Panamá, si lo vas a ganar, trata de ganarle los noventas, porque en los 120 selecciones como México te ganan por tener mayor fondo de armario, porque tiene más plantel y con los cambios te marcan una diferencia. ¿Concili conmigo? Sí, sí, claro, y acá la contundencia de Panamá va a ser clave, porque recuerdo también esa final de Copa Oro, que en los primeros cinco minutos Alberto Quintero tiene una sola en frente del marco que se la termina tapando Memo Choa, y después pasa eso de lo que tú mencionas, al final un jugador te puede solucionar el partido, porque ingresando desde el banco tiene mucha más profundidad Jaime Luzano que Tomás Christensen, a pesar de que Tomás Christensen sí tiene mucha calidad en el banco, no puedes comparar jugador por jugador, nombre por nombre, y el recorrido que tiene al final se puede comparar lo que tiene Panamá con lo que tiene México. Bueno mis amigos, ¿cuál es tu pronóstico para este encuentro? Y aquí hay que tener en cuenta que las probabilidades dicen que Panamá se lleva esta victoria, pero a pesar de eso la selección de México tiene que lucharla y darle con todo contra Panamá, y sí o sí ganar esa liga de naciones, porque de lo contrario pues casi casi estaría con un pie afuera Jimmy Luzano. Chicos, estén atentos a este encuentro para alentar a sus selecciones, y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios, no olvides suscribirte a Virancito y darme like. ¡Gracias!